Si tú me olvidas Quiero que sepas una cosa Tú sabes cómo es esto Si miro la luna de cristal, la rama roja del lento otoño en mi ventana Si toco junto al fuego la impalpable ceniza o el arrugado cuerpo de la leña Todo me lleva a ti Como si todo lo que existe, aromas, luz, metales Fueran pequeños barcos que navejan hacia las islas tuyas que me aguardan Ahora bien, si poco a poco dejas de quererme, dejaré de quererte poco a poco Si de pronto me olvidas, no me busques, que ya te habré olvidado Si consideras largo y loco el viento de banderas que pasa por mi vida Y te decides a dejarme a la orilla del corazón en que tengo raíces Piensa que en ese día, a esa hora, levantaré los brazos y saldrán mis raíces a buscar otra tierra Pero si cada día, cada hora, sientes que a mí estás destinada con dulzura implacable Si cada día subo una flor a tus labios a buscarme ¡Ay amor mío! ¡Ay mía! En mí todo ese fuego se repite En mí se apaga ni se olvida Mi amor se nutre de tu amor, amada Mientras vivas estarás en tus brazos sin salir de los míos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!